Música Lunes 29 de julio del año 2019, gracias por informarse a través de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal Maribel? Muy buenas tardes. Buenas tardes Daniela y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. La Comisión Especial para Nicaragua podría conformarse esta semana. Algunos miembros de la oposición en nuestro país señalan que podría llevarse a cabo este 31 de julio. Los detalles con nuestro periodista Pedro Hidalgo. A través de distintos portales de noticias nacionales, se corre el rumor que la conformación de la tan esperada Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua podría estarse realizando durante esta semana. La información plasmada en distintos diarios plantean la situación que se estaría presentando un borrador de los mecanismos y procedimientos necesarios para la comisión ante la presidencia del Consejo Permanente de la Instancia Diplomática, la embajadora de Grenada, Yolande Smith. Dicho documento será presentado este lunes 29 de julio, según lo que señalan los rumores. Miembros de la oposición en Nicaragua han declarado que la fecha de creación de esta comisión especial podría ser este miércoles 31 de julio o el jueves 1 de agosto. Opositores al gobierno de Ortega afirman de igual forma que el tema dentro de la OEA se ha estado tomando de manera bilateral. Además que se espera que esta semana se acelere más el proceso de creación. Mientras tanto, el portal web oficial de la OEA no muestra aún alguna reunión prevista en la agenda de esta última semana del mes de julio. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. El secretario adjunto de la CPDH, Denis Darce, espera que el gobierno de Nicaragua permita el ingreso al país en la Comisión de Trabajo para Nicaragua de la OEA, que se conformará en los próximos días. José Abraham Sánchez nos estará ampliando esta información más adelante. Ahorita tenemos lista la Alianza Cívica y el Movimiento Campesino se reúne con nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Esa información nos la amplía desde el control de estudio la periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y este fin de semana la Unidad Nacional Azul y Blanco junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunieron con un grupo de exiliados en el país vecino Costa Rica para abordar la situación en la que se encuentran muchos nicaragüenses en ese país. Sin embargo, pues aquí hubo reacciones donde algunos nicaragüenses se mostraron molestos manifestando no sentirse representados por la Alianza Cívica. Cabe destacar que miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco en este sentido pidieron a los presentes unidad para poder continuar en la lucha de lograr la salida del gobierno de Daniel Ortega. Lo otro que estaban demandando es un paro nacional cuanto antes con el fin de exigir presión al gobierno. Esta es parte de la reunión que tuvieron en el país vecino Costa Rica este pasado fin de semana. Aquí participaron miembros de la Alianza. Se reunieron con exiliados en ese país. Sin embargo, también pues tenemos información que en este sentido pues hubo un altercado donde unos manifestaron al descontento porque se sienten pues desprotegidos y con poco apoyo por parte de miembros de la Alianza. Para ello, Edwin Carcache manifestó que un grupo no invitado de exiliados irrumpió violentamente la reunión. Entraron gritando y ofendiendo a otros exiliados, manifestó en un mensaje y también dice que se acusaban de robo entre ellos. Yo no sé por qué ustedes alianza. Quiero que les queden en cara a todo el mundo. Silencio, silencio. Yo no sé por qué la alianza se encuentran notificadas. Yo también, perdón, disculpen, disculpen. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es parte de lo que se vivió en esa reunión y les manifestaba anteriormente que Edwin Carcacha, a través de un mensaje, él dijo que entre ellos estaban ofendiendo y estaban acusándose también de robo. Se golpearon entre ellos al punto de que patearon en el suelo a una muchacha y también le rajaron la cabeza a otro. También apuñalaron con lápices entre ellos. Llegó la policía a resguardar a las personas y al hotel. El evento fue organizado por Hagamos Democracia. Se invitó a 120 personas, pero irrumpieron violentamente aproximadamente 100 personas. Y fue pues cuando se dio este incidente. El líder universitario manifestó que es de mucha importancia la transparencia y eso estaba manifestando a través de un mensaje que fue lo que ocurrió. Regreso con ustedes, muchachas, a estudio. Gracias, Jocelyn, por todo tu reporte. Para el politólogo José Antonio Peraza, la reacción de los estudiantes de la UAM este pasado sábado es signo de la transformación que vive el país y la resistencia de la juventud contra el gobierno. Michelle Polanco nos informa en vivo y en directo desde Control de Estudio. Adelante, Michelle. Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Esto es a propósito de lo ocurrido el fin de semana pasado cuando a los estudiantes que se les habría suspendido la graduación en el teatro Rubén Darío reclamaban a las autoridades de la universidad americana se les entregara el diploma de su respectiva carrera. Esto luego de haber sido notificado de manera informal en un primer momento sobre la suspensión. Los jóvenes decían que esto no se debía sino más bien a un asunto político, considerando que una de las nietas del presidente Daniel Ortega estaría asistiendo a esta graduación y que aparentemente habían diferencias entre el resto de estudiantes y la futura egresada de esta universidad. Es por ello que los estudiantes forzaron a las autoridades de la universidad a entregar los títulos ese día como se habrían preparado y ellos decían que esto era porque también deseaban dedicarle esta graduación a la estudiante de medicina brasileña quien fuese asesinada el año pasado. Para José Antonio Peraza la decisión tomada por los estudiantes universitarios de despojarse de toda pompa para recibir su título indica que para ellos lo primordial uno es recibir el título que los acredita como profesionales y en segundo plano que no están dispuestos a abandonar la lucha que iniciaron en el 2018. Lo que pasó fue cuando los estudiantes reclamaron y dijeron que bueno que era una cosa pues salida de tono en primer lugar hasta donde sea al inicio no había llegado el rector sino mandaron digamos un funcionario o una funcionaria que también no tiene culpa simplemente le dijeron infórmeles que no se va a dar la graduación y ella cumplió con lo que le mandaron y los estudiantes empezaron a demandar incluso de manera muy firme de que necesitaban explicaciones y que ellos habían pagado por eso y no es solo por haber pagado sino simplemente por el hecho. Ahora, ¿cuál es lo importante? Creo yo es la determinación de los muchachos de hacerla de manera inmediata. En otras palabras, al final de cuentas lo que vale es que tengo mi título, que tengo conocimiento, que tengo una herramienta para valerme en la vida y también el tema político que estaba de trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es que hay mucha gente que no se ha dado cuenta de que el 18 de abril cambió Nicaragua. Y hay gente deseosa de volver al 17 de abril y eso no es posible. Y eso se manifestó en la UAM. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Los chavales lo que están diciendo, nosotros nos queríamos graduar de esta manera y le queríamos dedicar parte de promoción a una muchacha que fue asesinada que no sabemos todavía cómo la asesinaron, que el responsable del asesinato de esta muchacha... Estas eran parte del análisis que realizaba José Antonio Peraza del Movimiento por Nicaragua, politólogo nicaragüense, alrededor de lo ocurrido el sábado pasado cuando estudiantes universitarios de la UAM protestaron en la Alma Mater cuando se suspendió su promoción en el Teatro Nacional Rubén Darío y cuando hicieron que las autoridades entregaran sus diplomas en un auditorio de manera prácticamente improvisada. Es todo lo que tengo que informar hasta el momento. Yo regreso a estudio con Daniela Obando Estrella. Muchísimas gracias, Michelle. Y alumnos de la Universidad Americana protestaron por la cancelación de su graduación, la que dedicarían a la estudiante de medicina asesinada originaria de Brasil, razón aparente de la suspensión del evento donde participaría una nieta del presidente, Daniel Ortega. Los detalles con Xochitl Mendoza. ¡Gracias! Esta es parte de la protesta que realizaban estudiantes egresados de la UAM al enterarse que su ceremonia de graduación prevista a realizarse la tarde de este sábado en el Teatro Nacional Rubén Darío fue cancelada por un supuesto problema en el sistema eléctrico y en la que también estaría graduándose una nieta del presidente Daniel Ortega. Y ayer, ¿verdad?, se llegó Ariana Ortega, la nieta, el dictador, a desfilar y a hacer su ceremonia, ¿verdad?, de preparación de graduación. Muy respetuosamente los estudiantes, ¿verdad?, no les aguchamos, no dijimos nada. Todo estuvo con mucho respeto. Y hoy, que nos ven a cancelar desde muy de la mañana, cuando vinieron los familiares desde afuera, cuando aquí hay gente que se ha preparado toda su vida para poder graduar y exigir sus títulos y que nos estén boicoteando de esta manera, es porque estamos en una dictadura, la verdad. Esto es un país donde no se respeta nada, a un país donde se valora más a un asesino que ni siquiera se la abuela de la universidad, que a nosotros los bachilleros que nos ha costado literalmente sangre y esfuerzo. Y estos jóvenes, la cara de estos jóvenes, todo y cada uno lo puede garantizar. A mí está en el truco, una gran falta. ¿Qué motivo le dieron? ¿Por qué se cancela la graduación? Porque se había explotado un transformador en el Teatro Nacional Rubén Darío, por favor. Las madres de los estudiantes exigían a las autoridades de esta alma mater que la graduación se realizara hoy sin importar el lugar y que se les regresara el dinero que habían pagado por los gastos. Nos abocamos a buscar qué soluciones podríamos dar en medio de esa situación incómoda. Y la solución que nosotros tenemos es realizar la ceremonia de graduación, ¿verdad? Cómo se debe realizar, cómo lo debe hacer la universidad a partir del día lunes en el campus de la UNED. No tenemos, no tenemos ninguna posibilidad de realizarla hoy. Creo que todos los alumnos, todos, independientemente tengan diferentes títulos o no, merecen respeto porque el respeto se da y se recibe, ¿verdad? Entonces, mi hija en lo particular no recibió ninguna llamada. Yo estaba en un salón de belleza con otra madre de familia que estaba arreglando y su hija la llamó a ella y así yo me di cuenta. Yo procedí a llamar a mi hija y mi hija llamó a la UNED en ese momento y se dio cuenta. Esa hora eran ya las nueve y media de la mañana. Primero, primer punto. Segundo punto, yo estoy de acuerdo con ella. ¿Cuál es la diferencia? Usted está diciendo que vamos a hacer la graduación el lunes aquí en la UNED. ¿Cuál es la diferencia de hacerla hoy aquí en la UNED? Si al final lo que va a montar es una tarima y un par de sillas. Que estamos aquí desde las ocho y media, nueve de la mañana, que ya estuviera montada, esperándolo a usted, porque usted se fue a la hora que los padres venimos a reclamar. Usted salió y se fue y aquí nos dejaron. Y después nadie daba respuesta. Señor rector, yo le hago una pregunta. Usted está resolviendo a su beneficio. Yo le voy a explicar algo. ¿Quién me va a resolver a mí la venida de una tía, la venida de su padre que fue a trabajar para pagar este título de mi hijo? ¿Quién le va a pagar los gastos que nosotros hicimos para que se graduara hoy? ¿Quién? Y que le den el título. Denos el título, yo me voy con mi hija y a celebrarlo donde me dé la gana. Yo no me merezco, no me merezco haber pagado tanto para que me den como una simple basura mi título hoy aquí. Y los 600 dólares que ya nos van a devolver, es otra cosa muy aparte porque nos van a devolver ese dinero y ya quedó. Pero sí, le digo que si yo hoy tuviese la oportunidad de haber estudiado en otro lugar, lo hubiese hecho. Me voy a arrepentir. Yo lo único que le pido, rector, a usted es que no tenga los papeles del día de hoy y nos vayamos tranquilos todos. ¿Ustedes quieren recibir el título aquí ahorita? ¿Sí? ¿Se me van a hacer el nombre? ¡Sí! ¿Dónde está hablando? Vamos a plegar. Los estudiantes llegaron a un acuerdo que se les entregarían sus diplomas en ese mismo lugar y el dinero sería reembolsado por las autoridades de la UAM a más tardar el día martes. Y así, en Chor y en Chinelas, fueron pasando uno a uno los 195 estudiantes de las carreras de medicina, odontología, contabilidad, administración de empresas a retirar su diploma. Los médicos, licenciados y arquitectos entonaron las notas del himno nacional y dieron un minuto de silencio en honor a Reinella da Costa Lima, la brasileña estudiante de medicina asesinada el año pasado a manos de un paramilitar. Y de no ser así, hoy también se estaría graduando. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Al regresar de esta pausa, tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Acción 10, este martes, se llevará a cabo la audiencia preliminar de la abogada y activista de Derechos Humanos de la CPDH, María Oviedo, quien fue liberada bajo medidas alternas este domingo. Los detalles con nuestro periodista, José Abraham Sánchez. El video que hicieron viral en las redes sociales, miembros de la Policía Nacional de Masaya, donde solo aparece la reacción de la doctora María Oviedo, defensora de reos políticos y promotora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue editado con mala intención. No está completo, cuando los uniformados, como pandilleros, la detienen y escapan de extrangular. Mañana en libertad, enfrentará la audiencia preliminar en los juzgados de Managua, por obstruir supuestamente el trabajo policial. La Comisión Permanente de Derechos Humanos rechaza el proceso que se ha abierto en contra de la doctora María Oviedo, por ser un proceso que no tiene cabida. La acusación incluso está hablando de hechos que realmente no coinciden con el tipo penal establecido. Se habla de que la bofetada que dio al policía, a la doctora Oviedo, se presume que tenía la intención de obstruir las funciones del policía. Sin embargo, el Código Penal no establece el delito para la intención o presunción de la intención, sino de hechos concretos. Entonces, en realidad, lo que ya la doctora Oviedo ha manifestado es que ella regresó a solicitar los documentos de su defendido, sus documentos de ella como abogado, y que realmente hubo una actitud de abuso de poder de parte del oficial de policía, y que esa fue una reacción prácticamente instintiva de la doctora Oviedo. También los oficiales podrían ser acusados por abuso de autoridad y otros delitos. Solo quede un claro de algo, doctor. ¿Abuso de autoridad o abuso de su negocio? Es un abuso de autoridad, es un abuso de poder. Todavía tenemos que ampliar las declaraciones de la doctora Oviedo para establecer si hubo lo que inicialmente algunos testigos dijeron que estaba ahí en la dictación. Tenemos que partir del testimonio de la doctora Oviedo. Y bueno, el día de ayer ella salió, todavía no estaba en condiciones para dar una declaración amplia, pero vamos a continuar nosotros como comisión las investigaciones correspondientes. Sí es evidente el abuso de poder, sí es evidente el abuso de autoridad, y es evidente también la falta de imparcialidad de las autoridades para impulsar este proceso y para aceptar una acusación que no tiene un fundamento legal correcto. La doctora Oviedo es parte de un grupo de fiscales quienes renunciaron al misterio público que los quería obligar a acusar a reos políticos. El secretario adjunto de la CPDH, Denis Darce, espera que el gobierno permite el ingreso al país de la Comisión de Trabajo para Nicaragua de la OEA, que se conformará en los próximos días. Nuestro periodista José Abraham Sánchez nos continúa informando. A partir de la organización de la Comisión prevista para este lunes 29 de julio, por resolución de la Organización de Estados Americanos, se supone comienzan a correr los 75 días como término. sea que el gobierno Ortega murió, deje entrar o no a dicha comisión. Esto determinaría la aplicación de la Carta Democrática u otra salida a la crisis social-política. Para nosotros es importante que la Organización de Estados Americanos está finalmente conformando esta comisión. Es importante que la OEA tenga claro de que para poder desarrollar un trabajo objetivo, un trabajo imparcial, debe de convocar, debe de comunicarse, debe de reunirse, debe de escuchar las posiciones de los diferentes actores políticos, debe de conocer la situación y el análisis que cada uno de estos actores tiene. Incluso nosotros hemos ofrecido como comisión nuestro propio análisis desde una perspectiva de derechos humanos, porque solamente de esta manera la comisión va a poder balancear las posiciones que están dentro del marco de este conflicto y poder también asesorar y acompañar el proceso para lograr una salida pacífica. No sabemos todavía, no se conoce la posición del gobierno del Estado de Nicaragua con respecto a la venida de esta comisión, pero sí nosotros como comisión demandamos que en su llegada esta comisión tenga la facultad y la libertad de poderse reunir con todos. El gobierno ha demostrado el control extremo en el país por la vía policial, restringiendo los espacios democráticos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Dos personas murieron en un violento accidente registrado a la altura del kilómetro 54 de la carretera Viguel Carmen-San Cayetano. Otras siete resultaron lesionadas. El hecho se dio porque uno de los conductores invadió carril. Esto desencadenó una tragedia que ahora inluta al pueblo, mi pueblo de San Rafael del Sur. Desde ya mi solidaridad con doña Elvia Vaca y por supuesto con doña Marta. Un terrible accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes a la altura del kilómetro 54 de la carretera Vía El Carmen-San Cayetano, donde dos vehículos impactaron de frente, dejando como saldo dos personas fallecidas y siete heridos. De acuerdo a testigos, el brutal accidente se registró cuando el conductor del carro, en completo estado de ebriedad y a exceso de velocidad, invadió el carril de la camioneta hasta estrellarse de frente. Producto del violento choque, el carro se precipitó a un guindo, dejando a sus dos ocupantes, identificados como Hugo de Jesús Romero Vaca, de 24 años, y Juan Carlos Morales, de 35 fallecidos. Quedaron atrapados en el rodante. Supuestamente regresaban de una barrera de toro en Vía El Carmen. La camioneta era conducida por el pastor evangélico David Plata, de 52 años. Con él viajaban Reinaldo Carrión, de 32 años, Jennifer Plata, de 13, Sugey Mendoza, de 27, Jacqueline Calero, de 30, Cristóbal Plata, de 60 años, y un niño de 3 años. Todos resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital. Regresaban de un culto en la iglesia Restauración Vida Nueva, en San Rafael del Sur. Sí, es que él viaja siempre a San Rafael del Sur, él es pastor evangélico, tiene una obra allá. Y cuando venían acá subiendo, pues, los muchachos que venían con él, una que iba mejor. Dicen que vieron de repente que un carro se venía atravesando, pero de repente él iba subiendo bajo, y en eso trataron, pero el carro se fue de viaje de frente. Y les impactó de esa manera a un muchacho de la iglesia que andaba con él, va bien grave, se lo llevaron en la ambulancia de Managua, y otras tres muchachas y un varón que va con esto despedazado ahí. Pues, este, no los hallamos ya cuando venimos aquí, ya se los habían llevado, solo estaba el vehículo. ¿Algumento del suceso es que venían de la iglesia? Ellos venían del culto, de la iglesia de San Rafael del Sur para el Valle de los Aburros. Sí, cuando sucedió la tragedia. Los dos fallecidos eran habitantes de San Rafael del Sur. Al lugar llegó la mamá de Hugo Romero, quien no daba crédito al terrible suceso, pues, este pasado sábado, su hijo se había promocionado en artes culinarias. Las personas que iban a bordo de la camioneta son habitantes de la comunidad Valle de los Aburros, ubicada en el kilómetro 34 y medio de la carretera Vieja León. Al cierre de esta nota se conoció que el estado de salud del pastor David Plata, dueño de Radio La Voz de Dios en San Rafael del Sur, era delicado. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, mientras las autoridades policiales de San Rafael del Sur realizarían las investigaciones. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Imágenes fuertes, que Dios sea el consuelo y, por supuesto, también la fortaleza para esta familia que hoy vive este luto. Continuando con más noticias, asesinan a un hombre de dos disparos en medio de una discusión por un encendedor y aparentes rencías personales. Los detalles con Heysel Zamora. Johnny Rodríguez González, de 35 años, perdió la vida al momento de ser sorprendido en su propia casa por un sujeto de nombre David, quien se presentó con pistola en mano y, en una breve discusión, le propinó dos disparos. El hecho se registró en la comunidad Taleno, ubicado en la carretera de Bluefields. Según testigos, el hoyo exiso había sostenido un encontronazo con David por un encendedor que se había llevado de la pulpería sin pagarlo. Él mismo regresó a dejarlo y empezó una discusión donde los familiares trataron de intervenir, pero ya fue muy tarde. A ver, que se había llevado ese encendedor prestado y que, como él fumaba cigarro, entonces, ¿qué prestó el encendedor? Pues, compró un cigarro, dice, y compró el encendedor para encender el cigarro. Entonces, se le olvidó y se lo llevó para la casa. Pero ahí dice que le dice la mujer, mira, le dice, ¿andónde trae ese encendedor? Dice, ¿por qué, mamá? Es que te lo robaste. Entonces, se fue, dice, a la casa y le dijo, dice a él, a la mujer, toma, le dice, quítate un encendedor, le dice a la mujer de él. Entonces, le dice, le dice a ella, no, le dice, mejor pagármelo, le dice, ¿por qué, ya lo usaste? Entonces, dicen que se puso a legal con ella. Entonces, brincó el final y le dice, ya, y le dice, ¿lo qué, cómo, cómo, mujeres conmigo? ¿De qué le dijo? Y ahí fue donde le disparó. El autor del crimen se mantiene prófugo de la justicia. La policía y médico forense se presentaron al lugar para determinar la escena. Johnny deja cuatro hijos en orfandad. La familia pide justicia por el hecho sangriento. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Un hombre pereció al estrellar su vehículo contra un árbol. Testigos en el lugar señalan que viajaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. El hecho se registró en las flores más allá. Los detalles con nuestro corresponsal Martín Orozco. Luis Alberto Madrigal López, de aproximadamente 35 años de edad, murió luego que después de salir de un bar reconocido en las flores más allá y en estado de ebriedad, más el exceso de velocidad, perdieron el control de la moto y se estrelló contra un árbol. ¿Qué? ¿No es otra moto? No, no, no. Mira ahora, solo es más que está. Este, con signos vitales, fue asistido por el doctor Félix Rocha, vecino donde sucedió el accidente, y posterior fue trasladado en un vehículo particular al hospital de Masaya, donde ahora más tarde falleció. ¿Y cómo se llama el accidentado? Luis se llama. ¿Luis? Luis, no sé cómo se llama, la pedido. ¿Y dónde? ¿Ah? ¿Y de dónde son? Ticuantepe. Que no me interesa eso, yo, eres de la borgoña. Luis Alberto Madrigal habitaba en Ticuantepe. Este lamentable hecho sucedió del Club de Villar de la Flores, 150 barras al este, frente a la iglesia apostólica. Con la colaboración de Adonis Sánchez, informó para Acción 10, Martín Orozco. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. ... producidas a cenizas luego de un incendio registrado en Río Blanco. Desde el lugar de los hechos, Gavid Mendoza nos brinda más detalles de este suceso. Tres casas quedaron reducidas a cenizas en el barrio Luis Alfonso Velázquez de la ciudad de Río Blanco, en el sector donde fue el primer rastro municipal. Los vecinos llegaron rápidamente al lugar para evitar que el fuego se propagara más viviendas. Este juego iba de viaje para allá, por todo, pues, y eso es que me han aumentado rápido. ¿Qué rápido fue? Un balazo, pues, un segundo. Nada, nada, se recuperó. Los vecinos ahí damos a pagar, llamamos a la policía, llamamos a los del partido. Nadie, nadie, la policía vino como a la hora por ahí. Lizeth Chavarría refiere que lo perdió todo, ya que en el momento del incendio no se encontraba en el lugar y solo quedó con la ropa que anda puesta. Todo me había llevado, todo se me había quemado. Ya cuando vine ya eran llamadas por todos lados, ya no había nada que hacer. ¿La casa que te parla usted que me quemaba? La milla, sí. Todo se me quemó, todo, todo, todo. No tengo ni en qué sentarme, David. Despertamos, estaba la llama por aquí. Esta es la tercera vivienda. Sí, perfectamente, caballeros. Esta familia ahora espera la ayuda de nuestros televidentes y pueden llamar al 83-31-6581 con imágenes de Otoniel Mendoza. En Acción 10, David Mendoza. Con más de Acción 10, al menos 14 familias de las 300 que habitan en el asentamiento Bella Aurora en el distrito 7 de Managua denuncian al hijo del dueño que le vendió los terrenos que les entregue los títulos de propiedad. Los detalles con Willy Narváez. Con pancartas, así salieron este lunes pobladores de reparto Bella Aurora ubicado en el distrito 7 de la capital para expresar sus inconformidades con los dueños de esta finca que fue lotificada. Ellos aseguran que los propietarios le vendieron estos terrenos y ahora no le entregan sus títulos de propiedad. Lo que estamos nosotros pidiendo es legalización sobre todo. Que la dueña de esta finca, porque nos damos cuenta actualmente de que esto es una finca, estamos pidiendo que se haga presente debido a que nos han vendido como lotes el hijo de ella, Carlos Jaime. Entonces se le hace un llamado a doña María Auxiliadora de que por favor venga, dé la cara, por favor, porque aquí hay más de 300 familias que estamos siendo perjudicados, no solo una. En el caso que nosotros, él nos hizo una reunión donde nos dijo que teníamos que pagar 150 dólares por familia. En el caso de eso, nosotros los pagamos, bueno, la mayoría ya los pagamos. Vino ahora, nosotros hacemos una carta de Nacal y le explicamos la situación. Nacal dice que lo que ellos van a dar es una asistencia técnica siempre y cuando él cumpla con todos los permisos establecidos, cosa que no se va a hacer porque el señor no ha metido ningún permiso, no está ni en gestión ni nunca lo ha hecho. De igual manera, han sostenido reuniones con los señalados quienes aseguran no le han solucionado sus demandas. Ya se le ha puesto carta a los señores de la Nacal, se le ha puesto carta también a los señores de la alcaldía, porque lamentablemente este señor se ha aliado con varias personas de esos lugares, inclusive hasta la policía. Aquí ha traído a la policía cuando se hizo una reunión por un problema civil. Anteriormente, también en este lugar, ya se habían presentado problemas de inundaciones ante la falta de estudio en este terreno para ser notificado. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Una familia de Granada hace un llamado a las autoridades correspondientes por el temor que caiga sobre su vivienda un árbol frondoso. Los detalles con Jorlen y Cordonero. Con tan solo 8 meses de vida, la niña Chloe Isabel Paz Martínez ha sido intervenida quirúrgicamente 4 veces. Esto por padecer una enfermedad llamada hidrocefalia, que es un aumento anormal de la cantidad de líquidos cefalorraquidio en las cavidades del cerebro. Cuando yo estaba embarazada, a los 4 meses, me dijeron que la niña venía con hidrocefalia. Y pues a raíz de eso, pues a mí me hicieron cesárea. A los 11 días de nacida, varios doctores me dijeron que la niña no iba a sobrevivir ahí en el Japón. Y a los 11 días de nacida, pues me la operaron. La menor fue dada de alta este jueves del Hospital Bolonia de Managua, donde estuvo internada varios días tras su última operación realizada el fin de semana pasado. Sus padres, desesperados por la situación de su pequeña hija, solicitan ayuda para cubrir gastos de alimentación y medicamentos, tales como Rupax, Medoc, leche en estógeno y pediashur. Además de una bañera, un cochecito que les permita movilizar a la bebé y una cuna. Quiero trabajar, pero no puedo. El único sustento de la familia es tu esposo. Sí, es mi marido el único. Y ya también estamos en los granados, porque esto ha sido un gasto, pues. Si usted desea ayudar a esta pequeña, puede comunicarse al 88 95 25 54, o bien dirigirse al proyecto Paz y Vida de la Rotonda Los Pacheli, cuatro cuadras al norte, en la Villa Granada. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Y si en su corazón está a colaborar con esta pequeña y su familia, también puede marcar el 22 22 771 para cualquier información. Tenemos más noticias. Se intensifica asedio policial en viviendas de excarcelados. Detalles con Tania López. El representante de la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses Capítulo León, Gustavo Lanza Crespín, denuncia por este medio asedio permanente en su vivienda. Ahí está, de las piedras que tiraron, dañaron el techo. Por lo que estamos denunciando públicamente ante las autoridades competentes, ante los derechos humanos, para que hagan efectivo de lo que hablan, pues, de que se supone que estas cosas no deberían de estar pasando y solo por el hecho de haber sido preso político, entonces ellos se toman el abuso, el atrevimiento de venir a invadir la propiedad privada. Lanzas, quien también es líder del movimiento 19 de abril de esa ciudad y excarcelado, asegura que estas personas que asedian en su vivienda a tales horas de la noche es un abuso directamente. También parte de una parte de mi casa, de mi mamá, pues, que intentaron forcejar, estuvieron forcejando, ahí trataron de sacar las láminas. León es una de las ciudades donde los excarcelados y opositores al gobierno reciben reiteradamente asedio en sus viviendas, de acuerdo a las víctimas. Para Acción 10, Daniel López. Ahora les presentamos un bloque de noticias sociales departamentales a cargo de nuestros corresponsales. En constante zozobra vive una familia del reparto El Rosario, en Granada, temiendo que en cualquier momento este árbol de Guanacaste caiga sobre su vivienda, donde habitan siete adultos y cinco niños. Al lado del patio trasero de mi casa estaba un árbol de Guanacaste. Yo ya fui a Marena, aquí tengo pruebas de que yo ya he hecho trámite desde el 2017 para que vengan a ver el árbol, pero ni Marena, ni los bomberos, ni nadie me ha dado respuesta. La señora Rosa Isela Duarte teme que en temporada lluviosa, debido a la humedad del suelo, el árbol se desplome ya que tiene parcialmente las raíces expuestas a causa de colindar con un arroyo. El temor de nosotros es que el árbol nos caiga encima y nos mate. Y el problema es de que nosotros no somos descasos de recursos. Y hay un muchacho cerca pero pide una motosierra y pide cuatro mil córdobas para bajar el árbol, pero nosotros no lo tenemos para pagarle. A través de esta denuncia, la principal afectada espera que las autoridades pongan manos en el asunto y le den una pronta y positiva solución a esta problemática ubicada en el reparto del Rosario, de la Policía Voluntaria, dos cuadras al lago, en Granada. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Un éxito total fue la jornada oftalmológica que realizó en Huigalpa el Club de Leones y benefició a 400 personas a quienes se les garantizó el examen, la atención y se les entregaron sus lentes. Vienen con problemas de la vista y una vez ya ellos pasan el examen, entonces ahí ellos ya seleccionan a las personas que van a ser operadas y las que necesitan anteojos, necesitan lentes. Los pacientes valoraron de importante esta jornada por ser un beneficio para las personas que no tienen dinero para ir a una clínica privada. Bueno, mi propósito es operarme el otro ojo, que ya la primera fui operada y salí bien, pues gracias a Dios y a toda la fundación que me ayudó, que me apoyó. Pues sabes que como está la situación actualmente, entonces nos cuesta mucho. Los problemas visuales es uno de los principales objetivos a los que dirigen sus esfuerzos los directivos del Club de Leones. Todos dejan resultados igualmente visibles porque son los objetivos del Club de Leones, la visión, mitigar el hambre, la diabetes, los niños con cáncer, el medio ambiente y los jóvenes. Aunque no fijaron fecha, anunciaron para los meses venideros una nueva jornada oftalmológica. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Se celebró a la abuelita Santa Ana, patrona de los nindiriseños. Este año el padre con el consejo parroquial decidieron no hacer su bajada ni procesión, solo una misa solemne. Después de la eucaristía, la iglesia fue cerrada, no dejando así que bailes folclóricos pagaran sus promesas, igual que otras personas de otros departamentos que querían venerar a la imagen. Sin embargo, un grupo de chinegros y población de Nindirí salieron a las calles a celebrar a la abuelita materna de Jesús Santa Ana. Para Acción 10 les informó Martín Orozco. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. El ex reo político Carlos Valle realiza peregrinación exigiendo la liberación del primer preso político Marvin Vargas, quien hoy padece de problemas mentales y de un cáncer en medio de su condena en la cárcel. Veamos. El exteniente primero del Ejército Popular Sandinista de la época, y ahora emblemático dirigente del Partido Liberal Constitucionalista, Igual que lo hizo con su hija, Carlos Valle comenzó a peregrinar por la capital para sensibilizar al gobierno Ortega Murillo y escarcele al cachorro Marvin Vargas, considerado el primer reo político encarcelado hace ocho años. Vargas padece de cáncer de próstata y problemas mentales producto a las torturas. En el caso de mi hija, Elsa Valle, tuvo un resultado. Yo no pertenece. ¿Te echaron preso? Claro, y si voy a caer preso, por Marvin Vargas voy a caer preso. Aquí están mis manos, esperando a las esposas para que me acusen por un delito común, porque esa es la temática ahora del gobierno, meterte droga, inventarte un robo de una motocicleta, un robo cualquiera y un robo agravado para que te caigan cinco o seis años en la cárcel. Pero ese es, digamos, el costo que tenemos que pagar por la liberación de nuestros hermanos presos políticos. En el caso de mi hija, pues también yo me dediqué a hacer lo mismo. Anduve solo en los medios de comunicación, en los plantones, en las marchas, en las iglesias. No pertenecía en ningún momento a los comités familiares de presos políticos, porque consideré que la causa era mía. Y en este caso yo estoy haciendo mía, la causa de Marvin Vargas, porque no hay una organización, no veo yo a ningún organismo de derechos humanos, ningún comité de presos políticos que se manifieste a favor de la libertad de Marvin Vargas. Pero también el ex cachorro sandinista Eber Cárcamo, ex diputado y ex vicealcalde, se ha referido al caso del cachorro Marvin Vargas. Sí, me solidarizo con él y ojalá que salga, ojalá que salga, ojalá que pueda la familia ayudar y ojalá que la autoridad, pues le hago un llamado a la autoridad, pues si su caso es grave, su caso es debido a muerte, yo creo que sí, pues yo sería uno, yo por lo menos yo lo sacaría. Si estuviese en tu posicionamiento. Si estuviese en mí, yo lo saco, pero de mi palabra, de mi voluntad, de mi solidaridad al cachorro. Y ojalá que si está grave, pues que vaya a morir a su casa tranquilamente, pues, ¿verdad? O sea, ojalá que no se muera tampoco, pues no le hizo la muerte. Moribundo, desde la cárcel Vargas ya pidió perdón a la pareja presidencial, pero parece no ser suficiente. Él siempre fue crítico del gobierno, que no se sabe por qué razones, en el tiempo de las vacas gordas, negó los beneficios a una parte de cachorros cumplidores del servicio militar patriótico. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción. Antes de finalizar, saludos muy especiales a San Marcos Carazo. El médico Nobel de Los Ángeles Molina felicita a su esposa, María Inmaculada Castellón Huete, por haber cumplido años este domingo 28 de julio. También saludamos a Franiel Acuña, de parte de sus familiares, en especial de Kelly Unmansor, que lo ama mucho y que desea que pase muy bien el día de hoy. También felicitamos a la señora Berta García González, hasta Camuapa, de parte de toda su familia. Muchísimas bendiciones. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.